¿Qué tal son Morrillos? ¿How are you? Yo soy Gus Gómez y estamos de vuelta en un nuevo video para el canal y esta vez Morrillos me van a acompañar a conocer cómo es la nueva normalidad en un gimnasio. Como ya bien sabemos, la pandemia hizo que algunos gimnasios cambiaran la forma en la cual nosotros podíamos poder ingresar y más que nada entrenar. Con todo esto del coronavirus, algunos gimnasios no están llevando lo que es un protocolo. Quiero decirte que si al gimnasio al cual tú asistes no está llevando un método de prevención mucho cuidado ya que estamos hablando de tu salud y no solamente de tu salud, estamos hablando de la salud de tu familia. Y es lo que me van a acompañar a conocer cómo están trabajando los gimnasios hoy en día en la pandemia ya que algunos gimnasios llevaron un método de prevención el cual el uso obligatorio de cubrebocas, que si te checan la temperatura, que si el uso de toallitas y quiero decirte que realmente accedas y siempre busques lo mejor. Amigos, y sin nada más que decir, ¡acompáñenme! ¿Están siguiendo algún protocolo de seguridad? Claro que sí, el protocolo que estamos llevando a cabo en el Club Petrolero y Gimnasio Petrolero Ciudad Pemex es un protocolo que se hizo en conjunto con jurisdicción sanitaria. Ellos vinieron, nos aconsejaron qué forma teníamos que tener los equipos, los señalamientos y el proceso de acceso para cada socio. ¿Qué lineamientos debe de seguir el socio para poder ingresar a las instalaciones? Paso número uno es que antes de que el socio entre a las instalaciones se le verifique que no cuente con una temperatura de más de 37.5 grados. En determinado caso que nosotros detectemos si él tiene algún otro síntoma, le pedimos que vaya y se cheque con un médico dependiendo de la información o lo que el médico le señale. El segundo paso es que ya puede entrar se le pide que se coloque gel antibacterial y ya puede ingresar a las instalaciones. Únicamente se pueden utilizar los baños, no pueden utilizar vestidores, lockers, ni nada de eso. No pueden ingresar con mochilas. El uso de cubrebocas es necesario. Al socio se le indica que si él está entrenando cargas muy fuerte puede momentáneamente durante esa repetición quitarse un momento el cubrebocas, colocárselo en cuanto termine el ejercicio y si se tiene que desplazar en el área, él tiene que colocarse nuevamente el cubrebocas. ¿Sanitizan las instalaciones? Claro que sí. En el transcurso de cambio de grupos porque nosotros lo que hacemos es estamos agendando con una capacidad del 30% de las instalaciones. Entonces nosotros tenemos 30 minutos entre horarios de cambio de grupos para hacer la sanitización. ¿Qué sanciones aplican ustedes cuando uno de los socios no cumple con las medidas necesarias? Pues primero tratamos de que ellos entiendan la situación que estamos viviendo por lo de la pandemia. Se les llama la atención, se les comenta por qué es el motivo del llamado de atención para que ellos se vayan relacionando. Esto de la pandemia pues nos está costando a todos. Como aquí adentro del gimnasio a nivel social nos está costando que todos llevemos una disciplina. Ser muy precavidos con la forma que se les llama la atención al cliente y no se sienta ofendido. Más que nada por eso es la forma. ¿Cuál ha sido la opinión de los socios respecto al protocolo que ustedes están llevando? La opinión de los socios es de que les gusta la manera en que se sanitiza. Desde el momento que el cliente llega nosotros como empleados nos sentimos en confianza porque ellos llegan portando el cubrebocas correctamente. Se les checa la temperatura, usan su gel. Al momento de llegar ellos toman un atomizador y de las dos toallas que traen ellos usan uno, ellos se sienten cómodos. A nosotros nos da toda la confianza de trabajar al 100% con ellos. ¿Cuál es el tiempo de entrenamiento? Bien, aquí estamos manejando un tiempo de 50 minutos por cada grupo. Cada hora tenemos por ejemplo un grupo de 8 personas que tienen 50 minutos para entrenar y de ahí nosotros sanitizamos. A veces consideramos la parte de que si tengo un grupo de personas aquí y a veces pues sinceramente el tiempo a veces no les da y en el siguiente horario no tengo gente ahí afuera para entrar, los dejo que terminen, diría van y ya limpiamos, sanitizamos. Esa parte vamos a consideración, pero si tengo un grupo afuera esperando o sea el tiempo y nos vamos 50 minutos máximo. ¿Cómo ha notado usted que es el ambiente de entrenamiento de los socios? Con esto que estamos viviendo diario de la pandemia, sí la gente lo ha resentido un poco. ¿Por qué? Porque pues tenían que intercalar equipos, tenían que intercalar con compañeros, el relajo y ahora sí que el relajo o ambiente ya es un poquito más limitado. ¿Por qué? Porque pues tenemos tiempos limitados para entrenar, ya no nos digamos tampoco que pues estén chateando en el teléfono, se dedican más a entrenar. ¿Qué tipo de estrategias han notado ustedes que toman los socios al momento de entrenar? Lo que hemos estado viendo sin necesidad de estar detrás de cada cliente, lo que ellos consideran por ejemplo si una persona está ocupando un par de mancuernas de 30 libras y un socio quiere ocuparlas, antes turnaban una y una, hoy en día no, el cliente es capaz de preguntarle a la otra persona cuántas series le faltan. Si esta persona está empezando, el otro socio prefiere usar otro equipo hasta que la otra persona termine y así evitar estar intercalando las mancuernas. Espera, limpia y ahí sí la persona puede usar solas mancuernas. Ahora vamos a hacer una prueba de cómo es que se entrena. Posteriormente para entrenar tiene que ser el uso obligatorio de dos toallitas. En este caso la tengo de diferentes colores para diferenciar cuál es cuál. Esta es la que voy a usar para limpiar lo que es equipos y esta es para secarme el sudor. antes de usar equipos mancuernas aquí te proporcionan lo que es un sanitizante en todo caso que tú quieras traer el tuyo no hay ningún problema pero ellos te lo proporcionan antes de entrenar se echa limpia tu área en la cual tú vas a trabajar posteriormente dejas lo que es que se seque un poco dejas tu toallita a un costado tuyo te dedicas a entrenar ¿Qué opinas de los métodos de prevención de este gimnasio? Desde un principio creo que fueron de manera acertada las formas de hacer las cosas por el hecho de que pidan cubrebocas pidan toallas para limpiar los equipos pues en sí hace como un cuidado personal vaya pues es una máquina solamente no compartas con los demás limpias los discos hace un ambiente aseado higiénico vaya que puede evitar el hecho de contagiarnos ¿Qué tan difícil ha sido seguir los nuevos métodos de prevención de este gimnasio? no es difícil es algo tedioso al principio porque no estamos acostumbrados a limpiar cada cosa que usamos a usar un solo aparato pero pues por nuestra seguridad es mejor seguirlos ya te vas acostumbrando y te vas dando cuenta que de verdad ayuda demasiado seguir el protocolo ¿Qué tan chido están los tacos afuera del gimnasio? pues la verdad nunca los he probado pero huelen muy ricos ¿Qué tan confiado te sientes en entrenar en este gimnasio? pues la verdad me siento muy confiado sé que siguen los protocolos sé que aquí están cuidando mi salud sé que puedo venir a entrenar con calma y que puedo salir de aquí sin un contagio amigos nos encontramos ahora en el área de cardio y podemos notar una gran diferencia que hubieron acá arriba en lo que yo vi en su momento todas estas máquinas todas las máquinas estaban en una sola área estaban todas las máquinas de este lado todas 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 ahora con la nueva normalidad las cosas han cambiado las máquinas se separaron ¿Por qué razón? ya que como es cardio sudamos y esto por seguridad de los socios pues implementaron esta nueva acción en la cual debíamos estar separados esto para la prevención podemos notar como todas las máquinas están separadas no están juntas y así es menos riesgo de que una persona pues se vaya a contagiar amigos en estos momentos se va a llevar lo que es a cabo la sanitización de todas las instalaciones acompáñenme la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.